y la jaula, vámonos de campana a campana y directo a la jaula, se mueve ligeramente de calzoncillo a azul justamente el argentino Manuel Espósito y del otro lado Lázaro Dairon calzoncillo completamente en rojo en los colores que nos han implantado en combate global por lo pronto empieza el escarceo, primeras patadas importantes y ahora si empieza lo intenso vamos a ver quien tanto golpea, me parece que Lázaro Dairon tiene tantito mejor defensa que ven de inicio, los escucho muy mudos invicto contra invicto ahorita había dicho seis peleas ganadas con una derrota pero no, es seis peleas ganadas sin derrotas para el cubano que también está enfrentando a un invicto en la esquina argentina Dairon, como lo ven, nos acostumbra a este tipo de peleas donde de repente sorprende con una explosividad y se lleva la pelea al suelo con esa lucha y el judo que entrenó su madre que también heredó en esos genes mi compatriota cubano, que buena serie, vamos a ver que pasa aquí le salió lo cubano, Lince se emocionó, se emocionó hasta el momento más emocionado Pedro que lo que hemos visto de ambos que se están estudiando, que se están soltando pero con timidez ya creo que Expósito dejó claro que es lo que quiere le toma la pierna, termina por romper ese amarre se va recargado a la jaula y bueno, salió bien liberado Dairon hasta el momento vamos a ver que más ofrece por lo pronto lanzando ligeramente el golpeo no ha sido lo mejor de ambos creo que no son las áreas que dominan se abre con boxeo, se abre con striking por así decirlo pero ninguno de los dos ya han tenido rey en ese sentido me parece que le ha faltado esa explosividad que tiene Dairon de meterla aquí a lo mejor porque sabe que se puede llevar lo suyo vean, el jab no fue del mejor lanzó justamente a la derecha y se quedó en el hombro ataca ahora, parece que lo tocó y vean lo que hace Dairon de inmediato llevarlo justamente a piso ya lo tenía tomado toma de espalda o de referee como se llama justamente en la lucha libre y después embarrarlo justamente a la jaula y ahí viene otro derribo por parte de Dairon que defiende muy bien este Expósito poniéndose de pie aquí vemos claramente las dos disciplinas de cada quien Dairon que es la lucha olímpica o el wrestling como le llaman acá y también el defensor, en este caso el argentino que defiende con sus posturas de Jiu Jitsu y te voy a decir otra cosa veíamos la diferencia de peso de por lo menos unas dos libras se ve más pesado en la recuperación justamente el argentino se ve que al cargarlo le costó esfuerzo trabajo justamente a Dairon que vuelve a meter patadas laterales para tratar de dominar que ve el in-si que si usted está tratando de arreglar el televisor pensando que tiene el slow motion puesto no, los golpes son lentos realmente de estos dos parece que le pesan las manos en este primer asalto y no podría ser deberían estar mucho más frescos mucho más ágiles sin embargo pareciera como que tiran el golpe sin querer pegarlo o no sé como que la están pensando entró la primera derecha y después terminó por cacharla muy bien para buscar la defensa ¿saben qué pasa? Expósito tiene brazos cortos y para la defensa del cubano le favorece porque no entran otra vez termina por taparlo va hacia adelante lo buscaba, qué buena pinta lo embarró justamente en la reja y después a tratar en otro clinch en otro amarre para tratar de evitar el castigo y defiende muy bien Expósito tratando de hacer ese underhook esa mano por debajo de la axila para evitar que conecte las manos el cubano y se lo lleve a ras de lona entonces la pelea se está desarrollando de pie con dos peleadores que su fuerte es en el suelo entonces quizás por eso deja mucho que desear la pelea en el striking en el striking es lento es lento de verdad muy lento pero atención con la guardia baja que trae el argentino en cualquier momento lo pueden sorprender a menos de que tenga una cintura de bailarina sabemos que precisamente ese tipo de defensas son los que terminan siendo sorprendidos es que trae un mapa en la espalda completo una enorme cantidad de figuras hechas justamente como tatuajes ataca justamente Expósito se está metiendo en esa zona rápido quiere mover un poquito como maracas las manos para tratar de pintar pero no son tampoco golpes falsos intenta meterse ahora Tyron lo hace metiendo a la izquierda defiende perfecto tiene buen boxeo lento pero lo tiene defendió bonito ataca bonito con el giro la tiene por lo pronto el abrazo y si la toma justamente de cadera ya la tiene puede buscar el derribo todavía no buen trabajo ahí tratando de sacarle el aire de minimizar su condición física el argentino al cubano aprovechando bueno que en este momento no tiene la mejor posición y que puede ser ay 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 de donde de la torre el derribo es bueno y seguramente lo van a tomar en cuenta los jueces la levantada el envión fue espectacular y después la toma la verdad se vio bastante bien Tyron tiene fuerza ejecuta perfecto quizá al llevarlo a piso no pasó más pero el derribo yo si lo palomeo si es un punto un punto a favor y un anime en la tarjeta de los jueces se acabó el primer asalto mi gente mi gente esa me encanta esta queda muy cerca lo pega con esto lo apuesta pero lo que dijo Lee si es cierto el argentino tiene las manos abajo porque sabe que el juguero le falta strike pero es muy buen luchador entonces tiene que tener las manos abajo para cuando venga cerca del derribo detenerlo son una campana andamos de científicos viendo que es lo que puede hacer tanto el cubano como el argentino expósito y el caso de Tyron Lázaro Tyron el enfrentamiento está bueno pensando estratégico más de lo que han ejecutado justamente dentro de la jaula Tyron se la ha pensado y este Tyron lo había visto más intenso hoy se la piensa un poco más está bueno si te gustan los 0 a 0 en el fútbol pero si te gustan los goles necesitamos más acción más explosividad esto está como al ritmo del tango si parece un sparring lo que estamos viendo como un trago ya te vas a montar en la patineta pero estamos hablando ahorita con Lindsay que ella tiene razón en una cosa el argentino tiene las manos abajo quizás porque no respeta al striker del cubano y él pueda aprovechar ahí para tirar un underhook y por eso tiene las manos abajo para detener cuando venga el cubano a hacer un cambio de niveles la neta una muy mala defensa también es decir si vas a cachar que estará ante sus manos no al nivel del pecho a nivel de la cara porque van hacia hacia tu rostro y no tiene buena defensa no le veo ni la cintura mover que dicen los jueces Lindsay explótala en la pantalla el open score aquí en este momento los jueces vieron ganar dos de ellos al cubano y uno solo al argentino la levantada en envión fue buena y el derribo también espectacular así que lo tomaron en cuenta uno de ellos fue ganada al argentino había que preguntarle cuál es el argumento sabrosa justamente entró bonito la derecha abajo esa suele intenta regresar el argentino al golpe por golpe pero no lo genera y Dayron se para ligeramente marquea las manos está en la jaula la verdad la pelea ahora sí le tengo que decir no se está dejando que decir tendrá que haber un poquito más de actividad se bajó ligeramente entró bonito ahora Dayron pero entra sin decisión hablando de la decisión Lindsay ahí vemos un derribo precioso de lucha libre fue bien trabajado otra vez la elevación es buena y con esto ya tiene ganado el segundo round vamos a ver qué hace Expósito mete patada pero no lleva la soltura de una patada que hace daño que lastiguea la última partida ya recibió también el rostro posco pero seguro ataca a Dayron se queda ligeramente parado va a soltar tratar de soltar la izquierda y derecha pero no lo hace con soltura se queda parado ahora Expósito suelta patada esas patadas duelen esas hacen daño Pedro y es la patada la base que es la que asegura tu postura tu firmeza en el mar perrón azul para poder golpear con certeza en la cara de tu oponente y está haciendo ese trabajo tanto el cubano como el argentino pero el argentino le está faltando mira está la derecha por encima como decía Lins y las manos abajo le está costando y lo lleva al suelo otra vez otro derribo defiende la lucha prepara el codo hace poco como Jair Rodríguez esos codos que saca por abajo o saca por la lateral para hacer daño pero no lo no han ejecutado no funcionan hasta el momento lo aprisiona lo tiene recargado sí junto a la reja pero pasa poco Pedro mira qué buena defensa esconde la cara está tratando exactamente de hacer lo que tú estabas diciendo Carlos de lanzar ese codo a la cara y vio que la cara del cubano estaba escondida detrás de la espalda entonces ve se da la vuelta pero sin soltar golpeo y ahí debería haber aprovechado un codo un antebrazo un puño para marcar la pelea como bien lo vemos está ligeramente a favor del cubano con estos derribos pero están dejando mucho que desear a la hora del striking ataca otra vez el cubano le da plenitud para poder generar dos golpes se atire la nariz enroquecida hay un poco de sangre termina por apretarlo lo lleva justamente otra vez a la reja estratégica muy estratégica es cierto que han arriesgado ambos ha arriesgado más el cubano que el propio argentino que no encuentra esa tesitura para romper un poco lo estratégico que ha sido el cubano cómo se rompe eso tienes que ir con todo suelta tu mejor striking vete al jiu-jitsu amarra abajo intenta el derribo lo ha intentado pero no ha podido la mejor manera de romper eso Carlos es con que Alan Abeles entre de repente y diga señores vámonos al centro de la jaula y vamos a seguir dándonos golpes pero aquí vemos que el árbitro está prestando atención de cerca a lo que no está pasando que es absolutamente todo ahí viene el codo que dijiste Carlos entró durísimo entró su abrazo este clase de corazón acaba de imponer le hicieron daño de verdad y las manos abajo demasiado abajo prácticamente las tiene tendidas tendrá que levantar en guardia para demostrar que sigue en pelea le están pesando las manos le está pesando el físico y se sigue con las manos abajo entró durísimo de verdad que buena tesitura camina avanza caminar y pegar no es fácil y lo encontró bonito lanza primero la derecha remata con la izquierda y lo hace recto lo hace sabroso último segundo para contar este episodio se está viendo prácticamente la nota está puesta lo está ganando el argentino va a necesitar noquear para el que viene lo veo requete complicado no quiero decir que los dije pero se los di vale nunca estamos ahora ha sido castigo se ve en cuenta en condición física mientras que el otro está acabado decisión unánime segundo asalto para el cubano coincidimos con el dos pero mira la carta para defender así tienes que tener una cintura y eso es muy argentino Maravilla Martínez defendía así con las manos abajo a mí no me gustaba tenía hombro pero a mí no me gustaba ¡Sobre la campana! ¡Vámonos al tercero! y la esquina le tuvo que haber dicho al argentino tienes que salir a comerte al cubano porque en realidad has perdido los dos primeros asaltos aquí si es oficial vamos a ver qué dice la tarjeta ya cuando la estrellan ¿no? Linsigan que hay un juez que me parece que es Fede Lariño ¿no? es uno de los jueces no, 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 no uno de los jueces le vio el primer asalto y yo sí lo vi un poco tenía algún tipo de lógica el segundo no le veo ningún tipo de lógica que le vayan a dar el asalto al argentino pero vamos a descubrirlo en instantes en las tarjetas oficiales y Dairon la verdad es que se exige poco porque le están exigiendo poco y con lo poco que ha hecho controla el combate tiene en dominio el combate por mejor boxeo mejor striking ha aprovechado los derribos para ejecutar bien sin completarlos o trasladarlos o algo más entonces creo que aquí está el open scoring a ver ¿querían saber? ¿les cuento? vamos a ver ahí está entonces nos vienen los jueces a ver si todos estamos 20-20 de vista no, ahí está andale por supuesto los tres jueces vieron ganar al cubano el segundo asalto está ganando por dice un anán no tiene problema Dairon si cuida el combate si va hacia atrás si boxea en reversa si no se involucra tanto va a generar algo importante por lo pronto soltando justamente con la izquierda vean el pasito para atrás que maneja pinta ligeramente se agacha él ofrece la postura gana la posición ofensiva y vuelve a atacar vuelve a generarlo bueno vamos a ver si aquí saca algo pero ya por lo pronto está sujetando la mano bien no logra encajar justamente esa guillotina se levanta Dairon sin problema ataca primer predicamento vamos a ver como lo resuelve Pedro y es que es difícil para un luchador de la categoría de Dairon que estuvo en el equipo nacional haciendo de los mejores ranqueados en las 145 libras en el mundo como como este lo detienes así con ya cuando los cuerpos están sudados en esa posición es muy difícil la verdad tienes que estás cansado exactamente la cosa se pone caliente y las papas queman me parece que el cubano con mayores argumentos estas estadísticas están interesantísimas vean los golpes ha soltado más golpes justamente Expósito que Dairon pero Dairon ha tenido mayor efectividad sin embargo he visto dos derribos por parte de Expósito exacto y tres por parte de Dairon no me había fijado ataca derribos de Dairon son más de los de Expósito pero Dairon dice que tenía dos derribos no canijo no ha tenido a veces cuentan derribos de sudor intenta otro me parece raro que hayan marcado dos derribos de Expósito pero bueno por lo pronto se mueve ligeramente Dairon en control trabajando pintando por arriba bonito un gancho volado rompiendo la estructura atacando recibe la patada termina por agarrarlo puede venir otro derribo lo tiene bien agarrado ese no es derribo ese puede ser un derribo y ya lo tiene espaldas perfecto prefirió recibir castigo pero no soltar ese single leg que tenía esa pierna para llevarlo al suelo lo hizo muy bien arrastrándolo dragando el leg como se dice y llevándolo al suelo ahora vamos a ver de que está hecho el argentino que se está poniendo de pie muy bien está tratando de mover sus caderas de agarrar una guillotina desde la guardia pero le va a ser muy difícil poder terminar ese sometimiento contra un luchador como de la categoría estratégicamente está ganando lo está trasladando algo buscó el derribo lo encontró y lo traslada algo más y trata de quitárselo justamente expósito no ha podido le cuesta lo cual ha hecho ligeramente pesada la pelea hasta el momento lo tiene agarrado y la cadera de la cintura no lo deja levantar y sigue trabajando me parece que esto le va a dar una muy buena posición ya en lo que es el marcador Pedro Linzi Linzi Pedro vemos que el cubano tiene todavía dominado al argentino que no ha logrado ponerse de pie y es que en esa posición que lo tiene es difícil por lo general tiene las manos enlazadas alrededor de la cintura que para un luchador eso es oro o sea no hay como despegarte de tu adversario y la gente encendida no como que tardó en prenderse el combate fue demasiado estratégico pero ya ya va calentándose ya falta 40 segundos esta es la recta final no hay tiempo para más pero ya están calentando bueno entran las patadas las rodillas también veamos en la ay ahí estábamos viendo justamente por lo pronto Tyron sigue presionando 26 segundos y contando el regresivo lo tiene tiene la pelea vuelve a trabajarlo lo tiene amarrado y expositó no perdió perdió mucho tiempo no sabe cómo reaccionar lo vuelven a tumbar ha perdido el ánimo para un argentino como puede ser ha perdido la forma se le está escapando el orgullo también ataca y se lleva tremendo codazo y ahora lo hace Tyron terminó en la lona pero se levantó con el codo ahí está me parece que la victoria justamente es de Tyron ahí está que me cuenta Pedro Moreno pues es una victoria para el cubano es algo como bien lo dices un combate total también lo dices